Desayunabas con la tranquilidad de quien no sabe que es la última vez Tan seducida por la pasividad de una rutina que no te dejó ver Que estabas bien, no había tantas cosas por cambiar Pero asustaba tanta normalidad, es paradójico mi amor Nuestra distancia no es cuestión de kilómetros Entonces sola voy a dejarte ir, con la certeza de que lo intenté Vos no pudiste con tu curiosidad, vayas a ver que te llevo a partir Si estabas bien, no había tantas cosas por cambiar Te daba vértigo la serenidad, es paradójico mi amor Que te lastime aquel que más te amó Y si te vas, no quieras volver Porque te vas, ya no tengo ganas de extrañar Y es paradójico mi amor Lo mismo que nos unía, nos distanció Y si te vas, no quieras volver Porque te vas, ya no tengo ganas de extrañar Y es paradójico mi amor Lo mismo que nos unía, nos distanció Nuestra distancia no es cuestión de kilómetros Hoy te lastima aquel que más te amó